Esta noche es una noche muy especial porque abrimos la primavera con una gran fiesta, una gran gala que ha preparado el señor Oscar Horacio. Además, tengo que felicitarlo por el éxito de todo lo que hace, porque todo lo que hace es fantástico y además por su cumpleaños con un día de retraso. Así que tengo que felicitar hoy por todo. Oscar, ¿qué tal? Qué dulce, qué bien, compañera. Bueno, qué fiesta tan bonita, todas las señoras tan elegantes. Además, que es así el título que lleva tu gala. Sí, estoy muy contento porque es la primera vez que vamos a hacer el libro de las 100 empresarias más elegantes del mundo y profesionales. Y estoy contentísimo porque han venido profesionales de Argentina, de Bolivia, de Sudamérica, de toda Europa, de Marbella, por supuesto, y de toda España. O sea que tenemos una gran representación para ustedes y las mujeres que se lo merecen más que nadie. Son las que luchan por el día a día en nuestra ciudad como en todo el mundo y os merecéis un libro donde solamente hay mujeres empresarias que trabajan y mucho, como tú. Gracias, Oscar. La verdad es que esto para Marbella viene muy bien además porque es resaltar todo lo bonito de Marbella, ¿no? Que todo lo que hace, lo hace con mucha elegancia. Y eso para Marbella realmente nos viene muy bien para el turismo, para que esa sea la imagen siempre de Marbella. Evidentemente, por supuesto, estamos decididos a levantar y a recuperar el amor que tuvo en su momento Marbella y que lo vamos a tener de vuelta con gente como tú, con gente como nosotros que trabajamos todo el día para lograr esas galas maravillosas. Por eso la primera es que hacemos una gala en invierno y como ves, las mujeres elegantísimas de largo y para que mi niño no se ha puesto corbata, ya no me lo puedo ni creer, ¿no? Es verdad, lo que no logras tú, no logra nadie. Lo que es verdad, pienso que sí, porque habrá buscado una corbata, no sé dónde, para ponerse nada. Es que es italiana, la compró en Italia. Mamma mía, ahí quedó, pero bueno. Vamos a tener toda la noche, ¿cómo se va a desarrollar toda la velada? Muy bonito porque tenemos ahí, se sienta al fondo el piano que está practicando la señora Romansova, que es una de las mejores concertistas del mundo. Tenemos un violín que va a tocar las cuatro estaciones, tenemos un conjunto italiano, tenemos trofeos para todas las señoras. No, para todas no, o sea, para una parte, unas 15 más o menos. Y luego tenemos un desfile de moda espectacular de Antonia Dimitrova, Anita Style. Muy, muy, pero muy bueno. O sea, y luego a divertirse y a conocerse que viene mucha gente empresaria de afuera. Viene una señora, por ejemplo, de Canadá que tiene una real estate muy grande, la señora Tatiana Chalpova, como María Luisa Uribe de Argentina, que viene a ver qué pasa aquí en Marbella, qué pasa en la Costa del Sol. O sea, pienso que vienen a invertir, a conocer gente como grandes inversores para que el futuro de Marbella sea evidentemente ese, ¿no? Y, bueno, cuéntanos, adelántanos, ¿qué tienes pensado para este verano? Te veremos por aquí en Marbella, ¿seguirás viajando? ¿O te quedarás un poco más aquí? ¿Tu película, cómo va, tu serie? Va de maravilla, o sea, todo va pensado según lo que yo tenía calculado. Primero el libro de mujeres, luego el 22 de junio, el libro de los hombres más elegantes del mundo. También lo haremos, por supuesto. Luego el estreno absoluto de la ambiciosa ya de la serie de una hora y media cada una. La llevamos a todos lados y luego vamos a seguir, que es lo más importante, haciendo cosas por y para nuestra querida Marbella. Oye, espero que me tengas informado y sigamos todo lo que hace. Tú eres un solo, o sea, aparte de ser una gran profesional, Elena, de verdad. Se hizo una pareja espectacular y siempre estáis en todas las galas apoyando y cumpliendo como tiene que ser. Si lo hiciéramos todos aquí en Marbella, esto sería realmente la ciudad que todos queremos, la mejor ciudad turística del mundo, va a ser y será para siempre en Marbella. Seguro que sí, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ti, Oscar. Que disfrutes con tus invitados de esta noche maravillosa. Un beso. Un beso a todos. Muchas gracias. Hasta luego.